Ya, no le cojan las caras, pues solo los cojan. Eso. Ya, ok. Sí, porque iba a coger la cara, no esa mía que me siente. Ya, ok, ahí están correctamente, esta es la forma correcta de poner una silla de playa. Con los expertos. Con los expertos, aquí vemos, seguimos viendo las manos. Bueno, pon una experta y uno que se las dé. Ok, hay que abrazarla porque la silla necesita sentir apoyo. Sí, porque si no van, va a crecer mala y horrible en la vida. Y va a ser una silla, no sé, tú sabes que es complejo. Como ven, lo hacen con mucha facilidad. Ya. Que están descosiendo todo el forro, pero bueno. Pero bueno. Sí, veamos, seguimos viendo las personas de la iglesia que salen. Volvieron a hacerlo, tomo cuatro. Y volvemos a mencionar cómo guardar una silla de playa con expertos. Ok, esto no es un comercial de Dix. Sucede que compramos la silla en Dix en un Black Friday. Tape, tape, tape el Dix. Tape, tape, porque no nos están pagando. No nos están pagando. Dix nos están pagando. Eso. Eso. Pero me extraña porque lo hizo al principio con una naturalidad y ahorita sí ya está despero. Ok, vamos a ver. Primero se pone el forro y se lo abre así. O sea, como si fuera una media. Ok. Ahora lo están haciendo con más facilidad. Ya, seguimos, seguimos. Y volvemos a mencionar cómo guardar una silla de playa con los expertos. Ok. Y te la tomo dos, así que. Tremenda dos institucional. Sí. Ok. Y ya. Finalmente. Gracias por vernos. Como vieron, fue algo supremamente fácil. Y no es solo de los expertos.